¿Qué tal amigos? Para hoy, Starbird. Así es amigos, para hoy les traigo esta cerveza Starbird, una cerveza que me conseguí de pura casualidad en un supermercado y leyendo un poco la información que traen, es una cerveza, me di cuenta que es una cerveza francesa, de origen francés, es una peilager de 4.5% volumen de alcohol. Starbird es de la cervecería Brasserie de Saint-Homère en Francia, tiene, esta es una lata de 500 mililitros, muy bonita, azul, dorado, negro. Esta cervecería fue fundada en 1866, así que tiene una buena trayectoria, nunca la había visto, la voy a probar hoy aquí con ustedes. Así que, bueno, vamos a ver qué tiene esta peilager francesa. Seguimos. Muy bien, es un color dorado, tiene una buena actividad de carbonatación. A ver si se puede apreciar la actividad de carbonatación. Es brillante, es, obviamente está filtrada, tiene una buena cabeza de espuma, tiene dos dedos en espuma. Blanca. Más o menos de mediana persistencia. Bueno, en apariencia muy bonita la cerveza, aquí más o menos se puede ver ese amarillo dorado. Bien, vamos a ver qué nos da en nariz esta cerveza. Sutiles aromas dulces a maltas. A cereal. Un toque, tal vez, un poco floral. Pero son aromas muy tenues, muy muy tenues y, eh, lo que predomina es el, 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 los aromas dulces a malta, a grano. Es el, el marco más que más predomina. Bien. Es una típica lager industrial, digámoslo así. Así que, vamos a ver entonces. Vamos a, a probar esta cerveza. Salud. Bueno, es una cerveza con un cuerpo ligero, es dulce, predomina ese sabor a grano, a malta. También tiene un sutil amargor, muy refrescante, muy ligera, muy tomable, muy cómoda, muy amigable al tomar. Un retrogusto corto, seco y muy agradable. De verdad que es una cerveza agradable para un día de calor, un día donde haya mucho sol. Es una típica lager industrial, así que tampoco esperen mucho de esta cerveza, pero para un día de calor, como dije, pues zafa bastante. Es muy refrescante, es ligera y de un agradable sabor a malta, muy sutil, por supuesto, y también un amargor muy sutil. Así que, bueno, muy rica, la recomiendo, sí, para días de calor. Así que, bueno, este es todo por el video de hoy. Nos vemos entonces en un próximo video. Chau, chau.